Señor Jesús, que Él nos va a bendecir con nuevos miembros de la Iglesia del Señor. No digamos de Ipú Palermo, sino de la Iglesia del Señor, en cualquier parte del mundo. Que se salven y que perseveren en el Señor. Dios tiene, como se dice, un pueblo para su gloria. Oremos todos, Padre Celestial. Que bueno, Señor Jesús, que estás con nosotros y que ha venido salvando a muchas personas, revelando la Palabra, mostrando el camino de la salvación, mostrando la senda de la vida, porque es ahí donde hay plenitud de gozo. Y hay delicias a esa diestra preciosa que tienes, a tu diestra, para siempre. Dios, aquellos que han ingresado a doctrina, quiero que abras el entendimiento. Les dé sabiduría, porque algo grande, Señor, ha de pasar en ellos. Porque no solamente han nacido de nuevo, sino que ahora el viejo hombre, Señor, ha de ser sepultado. Señor, para ser ellos, en tu presencia, esos herederos de la salvación, herederos de la vida eterna, salvos por la gracia, salvos por medio de la fe, como don de Dios en la salvación. Dios, gracias por la salvación a ellos y a aquellos que ingresan y que han de ser salvos. Rogamos por ellos para que sean salvos, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que no se pierdan, para que sean ellos uno en Cristo, como nosotros somos uno en Cristo. Padre, 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 bendíganos. Amén, 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 amén. Alábelo, alábelo, alábelo. Alábe a Dios en esta mañana. Oh, gracias, gracias, Dios excelso. Muchas gracias, Dios eterno. Amén, amén, amén. ¿A alguien le interesa que los que se apartaron regresen? ¿Cuántos sienten en su corazón de verdad que extrañan a los que se han apartado y que tienen un anhelo grande para que o porque ellos vuelvan? Yo quisiera que nos acordáramos. Alguien me dijo, déjelos. Si cogieron mal camino, pues déjelos. Mientras estén vivos, yo seguiré rogando a Dios. Que vuelvan en sí. Que vuelvan en sí. Y que vuelvan a Dios. De los que está aquí, alguno se había apartado y el Señor le dio la oportunidad de volver. Levante la mano si alguno hay aquí que diga, me aparté, pero regresé. ¿Sí? Vea. Uno, dos, también. Tres. ¿Quién más? Usted también se ha apartado y regresó. Cuatro. Por acá hay otros que dicen, hermano, vea, Dios está abierto. No dijeron amén, pero para mí Dios tiene las puertas abiertas. Que los hermanos regresen. Voy a pedir a los que están en este culto si están apartados, pero están en este culto, no están tan apartados. Están muy cerquita. Solamente dejen que el Señor entre y Él se quedará con ustedes para siempre. A ver, ore a Dios, levante su oración al Señor. Invoquemos a Dios a favor de nuestros hermanos. Padre, de gran misericordia, de amplio en perdonar. Señor Jesús, mi oración a Ti es acordándome de quienes se apartaron, que se fueron sin motivo, pudiéramos decir. Señor Jesús, cegados, engañados algunos, becaron y se sintieron que ya no había perdón. Fueron señalados, fueron juzgados. El enemigo los acusó. Señor Jesús, el acusador de nuestros hermanos. Y ahora, Dios Todopoderoso. Ellos, algunos piensan que ya no podrán regresar. Y algunos intentando volver, como no han podido. Entonces, Señor Jesús, dice que ya no podrán. Pero Dios, Tú eres el que obra. Tú eres el que manifiesta el poder. Yo solamente quiero ver Tu gloria en los hermanos, en mis hermanos apartados. Dios, nos duele que ellos estén allá. Que ellos estén en esa condición. Que hayan vuelto atrás, me duele, Señor. O nos duele a todos. Porque somos creyentes en Dios, en la gracia de vida. En la salvación que Tú has dado a los hombres. Por favor, ayúdalos. Por favor, ayúdalos. Dios, da ánimo, da fuerzas, da visión, da fe, da confianza. Señor, a ellos que han perdido todo. Pero Tú puedes devolver ahora bendición. Oye, a dir bendición, tra bendición a ellos. Bendígalos, oh Dios amado. Bendígalos, oh Dios amado. Te lo suplico, te lo ruego. Por favor, Dios de toda gracia. Extienda las manos. Oh Dios, yo sé que no se ha cortado Tu mano. Sálvalo, 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 sálvalo. Antes de que perezcan, sálvalo, Señor. Que regresen, que regresen a Ti. Es mi oración y mi ruego, mi súplica en este día. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, amén, aleluya. Amén, amén. Amén. Demos gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a oír la palabra de Dios. Tiempo tenemos para cantar, para orar, para dar gracias, pero también para alimentarnos. El tema de hoy, propuesto para que nos ubiquemos, respuestas de Dios ante nuestras situaciones. Ya vimos tres respuestas. Vamos a ver una cuarta. Respuesta de Dios ante nuestras situaciones. Juan capítulo once, verso cuatro. Juan capítulo once, verso cuatro. Dice la palabra. Ahora, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a leerlo otra vez. Juan capítulo once, verso cuatro. ¿Ya encontraron? Gracias por traer la Biblia. Gracias. Y los que no la trajeron, quedan endeudados. Invitados para el próximo culto a traerla. Juan capítulo once, verso cuatro. ¿Cómo dice? A ver, a una sola voz la iglesia. Fuerte. ¿Cómo dice? Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Invoquemos a Dios. Voy a pedirle a la hermana Carolina, que ella ahí, que está en el Ministerio de Alabanza hoy, haga una oración pidiendo a Dios que nos hable a toditos, a todos que nos hable el Señor. Hermana Carolina, bien pueda. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la bendición tan grande que tú nos permites de oír tu palabra, de oír tu voz. Dios amado, tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, la necesidad de cada persona que a través de este culto que está en transmisión, Señor, está recibiendo aquí tu palabra, en su casa, en su hogar, en el lugar donde se encuentra. Dios te rogamos en esta hora que seas tú, ungiendo los labios del Pastor, Señor, usando a tu siervo en esta hora para dar tu palabra a tu pueblo. Señor, disponemos nuestra voluntad, nuestro corazón para oír tu voz. Dios, como por nosotros, obra a través de tu palabra, Señor, la palabra de tu pueblo. Esa palabra que es viva y eficaz, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y actúa conforme a tu propósito. Dios, como por nosotros, hay anhelo de ti, hambre de ti, Señor, en esta hora. Dios, como por nosotros, necesitados somos, son los dos de oír tu voz. Dios, como por nosotros, gloríficate, Señor, en esta hora. Dios, como por nosotros, gloríficate de una manera especial. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y haga la obra que tú quieres en cada corazón. Que en esta hora se dispone, nos disponemos a recibirla, Señor. Gracias, gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden sentarse, senten a la bondad. Deseo que estén con hambre y sed de Dios. Y ante todo, de oír la palabra. Respuestas de Dios ante nuestras situaciones, y yo diría, o ante nuestras inquietudes. Bueno, pues, estuvimos viendo tres de ellas, que si usted quiere, revise luego en Facebook la enseñanza, o espere que le llegue, si está inscrito en el grupo de WhatsApp, para que le llegue la enseñanza en audio. Quiero que pensemos en varias cosas acá. El ser humano está rodeado, alguien dijo lleno, de muchas situaciones que de hecho no son agradables. Que decíamos como una enfermedad, como pasando un momento de escasez, como una situación de separación, de divorcio, como puede ser una situación con hijos que se han perdido en los vicios, o con problemas laborales, en fin. Y frente, o no frente, sino en esas situaciones, se generan muchas inquietudes. ¿Y Dios qué? ¿Y Dios por qué? Como que uno reclama, y a veces siente uno como la ausencia de Dios. No sé si a usted le ha pasado. Y usted dice, bueno, pero ¿aquí qué pasó? En otras ocasiones, uno se pregunta, ¿y por qué estoy viviendo esto? Y otros que son religiosos dicen, ¿y qué estoy pagando? ¿Sí? Entonces, algunos se van al Antiguo Testamento, bendiciones y maldiciones. Entonces, dicen, no, ya, ya sé, me maldijo Dios. Y entonces, algunos piensan que están bajo maldición. Entonces, a veces nosotros no aceptamos la vida como es. La vida llena de situaciones difíciles, de dolores, de problemas. A veces nosotros no, no, no queremos vivirlas. Este pasaje de Juan 11, que creo que ustedes al leerlo, o ya los lectores de la Biblia se dan cuenta, del caso de un hombre que enfermó, muy amigo del Señor. Y no solamente él era amigo del Señor, sino amado por el Señor. Así que los amados por el Señor también nos enfermamos. Los amigos del Señor también nos enfermamos. Y no solamente amaba a Dios a él, amaba también a Marta, que era su hermana, y a la otra hermana, que era María. Y las mujeres hicieron un ruego, las dos mujeres hicieron un ruego al Señor, recordándole que aquel a quien él amaba, o mandándole a decir que aquel a quien él amaba estaba enfermo. Otras palabras, que hiciera algo por él. Pero frente a esa situación, inicialmente usted ve al Señor, alguien me dijo, como relajado, como, como quieto. Y Juan se atrevió a meterle aquí un paréntesis, donde recuerda que María fue aquella que quebró aquel frasco con el perfume, y que enjugó los pies del Señor, como se dice, y con sus cabellos los enjugaba. Y entonces, uno dice, ¿qué es lo que quiere decir Juan? Es decir, que una mujer que había hecho un acto de adoración, de reconocimiento, y fue elogiada por el Señor, tiene una petición, pero aún ante la petición de ella, él permanece, como que, vuelvo y digo, relajado. Es donde uno a veces dice, bueno, y aquí, ¿qué entonces? Alguien me dijo, ¿y para qué un Dios así? Pareciera como, ¿para qué un Dios así? Que lo deja a uno morir. Que lo deja a uno solo. Entonces, nosotros tenemos una concepción de la vida que pienso que hay que ubicarla en la realidad y no en la religiosidad. Porque pareciera que nosotros no somos tan cristianos, sino que a veces como que somos religiosos. Y es que la persona acude a una devoción buscando un beneficio. Creo que eso lo vive el mundo religioso. El mundo religioso acude a un santo, como llaman, que no son ninguno santos, pero lo llaman santo. Acuden a un santo para que les hagan. Y aún dicen, acudir a Dios, pero en busca de algún favor. En otras palabras, si no hubiese la necesidad, pareciera que entonces tampoco hay que buscarlo. Y si Dios no contesta a la necesidad, ¿para qué buscarlo? Es como el dilema, es como la inquietud. Por eso decía, inquietudes que están en nosotros y Dios tiene respuestas. Nosotros hemos pensado en el tema de las enfermedades, como que las enfermedades no tienen cabida donde Dios está o en el cuerpo de alguien que es templo del Espíritu Santo. No sé, pero a veces uno, aunque no lo diga y aunque no lo escuche de las personas, pero como que se trata de evidenciar eso en las personas. Como que cuando usted dice, hermano, y yo que he orado a Dios, que yo que le sirvo, que soy fiel, porque estoy así. Entonces, las peticiones siempre llegan como en esa dirección, que Dios me sane. ¿Cuántos han mandado peticiones así? Que Dios me sane. ¿Alguien ha mandado una petición así? Pido a Dios que me sane. Oren por mí que me sane. Y nosotros oramos. ¿Y la persona se sana? Sí, algunos. Pero otros no se sanan. Entonces, con los que fueron sanados, creo que ahí no hay ninguna inquietud. Bueno, Dios contestó. Hay fe, hay unción, hay poder. Dios existe. La inquietud está cuando se ora y no sana. Ahí comienza como el dilema. ¿Y por qué no sanó? Entonces, oremos más. Y se ora otra vez. Y se pide que sea sanado. Pero tampoco se sana. Vamos a hacer algo más. Vamos a hacer una rogativa. Pero sucede que el enfermo se muere. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Y Dios dónde está? Creemos que todas las enfermedades es como si Dios las pusiera y Dios entonces las quitara. O que tiene que quitarlas. Es decir, pareciera como que tuviésemos la idea de que yo me enfermo por Dios y me sano por Dios. Es decir, alguien me dijo, como él hiere y él cura. Ustedes piensan de que es que Dios a todos nos pone enfermedades. Y entonces, si a todos nos ponen enfermedades, entonces Dios dice, no, pues si a todos nos ponen enfermedades, pues a todos nos tiene que sanar. Revisando este capítulo 11, me doy cuenta que Dios puede, y tenga en cuenta como lo he escrito y como lo voy a pronunciar para que caiga en cuenta en algo. Dios puede glorificarse a través de una enfermedad o una situación dolorosa para manifestar su poder. Es decir, pero el hecho de que él no lo sane no quiere decir que no sea poderoso. Usted tiene que aprender a diferenciar bien la vida en el Señor. Sucede que hay personas que son muy religiosas y tienen argumentos tales como que Dios está y que tiene que sanar a todo mundo. Que enfermo no puede haber. Es decir, que Dios, entonces, hacen un evangelio, el evangelio y la sanidad. Entonces, no pregonan a Cristo como el Señor, sino a Cristo como el sanador. Pero el Señor es más que sanador. Si el propósito de él fuera a darse a conocer solo como sanador, pues las sanidades se tendrían que realizar en todos. Porque es la evidencia de que él sí sana. Pero si el hecho de que se ore a él y no sane, a uno le debe generar la inquietud, es entonces, ¿qué quiere él? ¿Y qué quiere que nosotros aprendamos de él o conozcamos de él? Es algo más allá de si sana o no sana. Y es que conozcamos su poder. Hay quienes toman la palabra, decían, y hacen de un versículo una promesa para todos. Entonces, él llevó nuestras enfermedades, por ejemplo. Entonces, hermano, él llevó, él dijo que llevó y nuestros dolores, así que, ni enfermedad, ni dolor. pero no es la interpretación correcta. Él tiene poder para sanar. Él ha llevado todas nuestras enfermedades y nuestros dolores. Pero no dice que él nos sana y nos tiene que sanar de todas las enfermedades y quitarnos todos los dolores. Entonces, las personas piensan de que Dios tiene que, como alguien decía, como este pasaje lo menciona, igual lo hace ver, decir, como si toda enfermedad tuviese que tener un propósito de Dios para con nosotros, porque pensamos que Dios no pone la enfermedad para que aprendamos siempre algo. Es decir, como que siempre estamos asociando como que detrás de la enfermedad hay un misterio. Es decir, como cuando alguien supersticiosamente lo dice desde el campo de incredulidad, dice, hermano, es que yo tengo algo, debe ser que me han hecho algún trabajo, llaman, algún maleficio. Es decir, como que están poniendo siempre detrás como algo. Y así pasa cuando se convierten a Cristo algunos, como que Dios atrás de esta enfermedad algo me está algo me está diciendo como que la enfermedad tiene, es decir, como que si Dios no pudiese hablar sino a través de una enfermedad. Eso tampoco es cierto. Las enfermedades están presentes en el cuerpo. No le ponga tanto misterio, es decir, no espiritualice las enfermedades. ¿Qué es espiritual las enfermedades? ¿Quién sabe qué propósito tendrá el Señor? ¿Quién sabe qué será lo que el Señor, alguien dijo, se estará imaginando por allá y Él, como se dice, va a salir con una sorpresa? No, no espiritualicemos. La enfermedad llega. enfrentemos la situación, llegó el momento, hay que enfrentarlo. Mano, pero será que esto fue por algún pecado. Esto será porque yo estuve apartado. Esto será porque yo no prediqué el día que me dijeron que predicara. Es decir, siempre como que estamos en la sospecha que hay detrás de esta enfermedad. Entonces, cuando uno lee pasajes como este, cuando oyó pues, dice el verso 4, antes dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este pasaje lo han tomado algunos para hacer ver que toda enfermedad tiene un detrás, un propósito de Dios, como se dice, de revelar algo. Porque al leerlo dice, escuche, vea, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. piensan que toda enfermedad está dentro de esta palabra, esta. Y sucede que no es cierto. Jesús está hablando puntualmente de una enfermedad que ni siquiera se dice cuál era. ¿De qué murió Lázaro? Pregunto yo. ¿De qué murió Lázaro? ¿Estaba enfermo? Hasta ahí sabemos. El Señor dijo, esta enfermedad, sí, pero ¿cuál? No le ponga tanto misterio. No otra vez somos como muy misteriosos, hermano, pero ¿cuál sería? Porque hay personas que hasta pensando y si supieran cuál sería hasta dijeran es que yo tengo la misma. Y entonces Dios tiene que glorificarse en mi enfermedad porque es la mismita. ¿Usted no ha notado que a veces nosotros vamos a visitar un enfermo y tenemos como una mentalidad y es si Dios sanó a Julano de esa enfermedad y se lo recordamos. Hermano, vea, no se preocupe, vea, yo he orado al Señor, el hermano Julano, te lo recuerda, estuvo enfermo de lo mismo que tiene usted y oramos y el Señor lo sanó. Así que no se preocupe, haga lo que el hermano hizo. Hay algunos recetando fórmulas así. ¿Qué hizo el hermano? Entonces, copia lo que hizo el hermano porque pareciera que Dios como si tuviese un caminito y solamente un caminito que hay que para entrar a él y por ahí hay que saber la dirección bien para poder entrar. Jesús no está hablando de todas las enfermedades ni siquiera menciona cuál enfermedad. Jesús lo que dijo es esta enfermedad ¿cuál? La que tiene mi amigo la que tiene el hombre a quien yo amo la que tiene aquel hombre llamado Lázaro esa enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios entonces la pregunta es entonces Dios se la puso para glorificarse no porque no se evidencia en el pasaje ninguna parte que Dios le haya puesto porque Dios no anda poniendo enfermedades eso quiero dejarlo claro hoy el pasaje menciona es que Jesús hace hace referencia como dijéramos esta enfermedad que él tiene no sé si eso suena como raro esta enfermedad que él tiene pero otro pudiera tener la misma enfermedad si pero el señor dice esta enfermedad que él tiene no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el hijo de Dios sea glorificado por ella es decir Dios se puede glorificar a través de una situación como esta pero eso no quiere decir que entonces Dios está obligado a glorificarse en todas las enfermedades de las personas otras palabras que ningún enfermo seguirá enfermo si oramos por él o que ningún enfermo se puede morir porque Dios se ha de glorificar Jesús ni siquiera estaba diciendo porque uno al leerlo interpreta a primera a primer momento es como si Dios dijera Lázaro no se va a morir de esa enfermedad no sé si a usted le da la impresión cuando leen a mí me da la impresión cuando leo es como si Dios estuviera diciendo Lázaro no se va a morir de esa enfermedad pero eso no es lo que el señor está diciendo es decir en otras palabras así como el señor acepta o no digo acepta reconoce la enfermedad de nosotros reconoce también la muerte en nosotros ni la muerte o ni la enfermedad ni la muerte es ausencia de Dios es falta de Dios es decir no 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 tiene que ver Dios en esto hermano es que Dios le quitó la vida no la hermana que yo recuerdo como les he mencionado de mi niñez con nombre propio que tenía un nombre raro María Contecha apellido Contecha el nombre de la apellido era raro María Contecha era la hermana que uno veía más en el templo la más anciana y de pronto entre las más enfermas pero cuando no iba a visitarla ella decía si va a orar para que me sane yo le agradezco pero no ore para que me sane ore para que el Señor me lleve porque hay quienes andan también en esa situación como manos que que me lleve es decir casi como diciendo vea está demorado se está pasando el tiempo y cualquiera puede llegar y decir hermano es mejor que descanse en paz dicen por ahí pero el Señor no anda afanado en llevárselo como algunos piensan hermano es que tiene que llevárselo algunos hermano vea que lo sane o que se lo lleve parece que algunos oran así que lo sane o que lo lleve pero a veces nosotros somos atrevidos con Dios Señor tómalo tómalo Señor no lo dejes sufrir y por qué no le pedimos en vez de decirle eso por qué no le pedimos Señor ayúdalo en el momento del sufrimiento fortalézcalo no 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 pastor es que eso no cabe como así que no cabe queremos decirle Dios termine corte 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 ya con él ya no más el Señor dijo respecto a la enfermedad que no sabemos cuál era que tenía Lázaro dijo esta enfermedad no es para muerte pero ni el Señor se fue ni el Señor lo sanó eso eso es lo curioso ni ni lo libró de la muerte porque Lázaro se murió de la enfermedad o por la enfermedad que tenía la enfermedad como se dice es como cuando uno se para frente al enfermo digámoslo así en el caso nuestro con impotencia claro en el caso de Dios él es poderoso eso es lo que hay que aprender a diferenciar y en el caso de Dios él se para frente y usted dice hermano que lo haga que lo sane que lo sane y si no que se lo lleve el Señor dice calmen calmen tengan tranquilidad nada 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 de estar aquí afanando hay un momento se va dando las cosas el Señor reconoce la enfermedad y llega el momento en que la enfermedad acaba con la persona acaba con la persona y Dios que ahí está Dios que sigue presente Dios que sigue siendo el todopoderoso y no dijo que esta enfermedad no era para muerte si Lázaro se murió si pero el dijo que no era para muerte en otras palabras la enfermedad tiene su curso como el Señor puede sanar la persona decía yo en la primera escuela dominical la sanidad es un favor que Dios nos hace pero no está obligado en sanarnos cuando usted cuando usted del Señor lo sane no diga ay hermano ahora si creo que Dios es todopoderoso no ofenda a Dios ahora si hay que darle la gloria a Dios voy a testificar hay personas diciendo si me sana testifico y si no lo sana que a Dios hay que darle la gloria si lo sana o no lo sana Dios está con su vida y lo digo con autoridad en esta mañana en el nombre de Jesús y lo digo a aquellos que están padeciendo de una enfermedad o están viviendo un problema en una situación ya sea matrimonial ya sea familiar en el tema de hijos en fin escasez o cualquier cosa de las que nos preocupe en la vida yo quiero decir Dios está viendo Dios está presente aunque usted vea que la situación no mejora no cambia Dios está ahí presente no lo desconozca no lo ignore adórelo en la escasez adórelo en la separación matrimonial adórelo en el divorcio adórelo cuando lo despidieron del trabajo adórelo cuando le robaron lo que había conseguido adórelo en la enfermedad adórelo aunque usted no vea mejoría pero adórelo adórelo vuelvo vuelvo y digo adórelo 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 en todo momento adórelo en toda situación adórelo en toda circunstancia gloria a Dios Lázaro su enfermedad lo lleva a la muerte no solamente eso su muerte o la muerte lo llevó a que su cuerpo hiedía a que lo sepultaran claro como diría a perder toda esperanza a Dios hay que seguir adorándolo aunque todo se haya perdido Dios no me sanó mi madre dirá alguien y tanto que le pedí no se moleste con Dios adore a Dios tanto que le suplicamos y Dios no respondió no se enoje con él siga adorándolo siga engrandeciéndolo tal vez la actitud nuestra es de meternos en el dolor meternos como en la situación y algunos en la situación pareciera que no vieran a Dios pero yo quisiera que viéramos a Dios en todo momento que lo viéramos a toda hora que lo adoráramos en todo momento Lázaro muere pero la palabra sigue en pie la palabra de Dios sigue siendo verdad esta enfermedad no es para muerte pero Lázaro muere pero Dios tenía un plan ya frente a esa situación donde él iba a darse a conocer a los judíos como el Mesías como la resurrección y la vida se iba a presentar para que todo aquel que en él creyere tuviese la vida y que aunque estuviese muerto pudiera la persona saber que aunque muerta pero el que ha creído en él tiene vida eterna Dios quería revelar algo más allá del sanar a alguien del librar a alguien de la muerte quería mostrar que él es la vida eterna dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá un aplauso para Dios amén así es así es así es nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios pastor estoy agonizando siga creyendo en él pastor me estoy yendo siga creyendo en él pastor se murió sigamos creyendo en él pastor pero no lo sanó no lo libró de la muerte no importa hay resurrección de muertos eres eres la resurrección él no fundamentó la vida eterna en que usted no se muriera físicamente él no fundamentó la vida eterna en que usted no se enfermara él fundamentó la vida eterna que aunque se enferme y aunque muera tenemos vida eterna y él es la resurrección y la vida a su nombre sea la gloria hay una alabanza para Dios hay una alabanza para Dios la muerte como aquellas otras situaciones propias de la vida están presentes aunque seamos amigos y muy amados por Dios debemos entender que Dios actúa en su tiempo no en el suyo ni en el mío sino en el tiempo de él en otras palabras él es dueño de todo y entre todo es dueño de su decisión lo que llamamos la soberanía de Dios hermano pero porque sanó a este y a este no no haga reclamos no se ponga en esa condición si lo sanó a él dele la gloria a Dios si no sanó a él que hacemos a ver ya estamos aprendiendo si vuelvo y digo si lo sanó a él que debemos hacer y si no lo sanó a él que debemos hacer lo mismo dale la gloria a Dios que él Dios lo ayudó a salir del problema y a este pareciera que no que hay que hacer dale la gloria a Dios este tiene un hogar estable bonito permanecen juntos y están ya ancianos y se aman mucho y estos recién casados están ya buscando divorciarse y separarse que hay que hacer seguir dándole la gloria a Dios nosotros no dependemos o no debe o la adoración no debe depender si él hace o no hace porque él actúa en su tiempo y actúa frente a quien quiere ha sanado gente que no se ha convertido al evangelio y gente convertida al evangelio no han sido sanados por ejemplo pero él es Dios todopoderoso él es Dios todopoderoso así que habrá momentos en los cuales uno dice donde está Dios la escritura ahí en Juan 11 19 dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano donde estaba Jesús llegaron los amigos llegaron los conocidos de Marta y María llegaron los vecinos y Jesús no llega seguro que allá muchos pensaban como cuando uno va a un funeral y alguien dice pero Juliano no vino como que tal persona que era tan amiga no vino que será un funeral cuando el esposo muere y la esposa no aparece los hijos no aparecen y en este caso no es la de la esposa ni el esposo ni los hijos es Jesús el que los ama tanto no está allí seguro que Marta y María tienen que sentir en su corazón y decir aquí nos tocó consolarnos a nosotros o a nosotras y que nos consuelen los demás hay quienes piensan que Dios se ha hecho a un lado aunque usted no lo vea aunque usted no lo sienta aunque usted no pueda contemplarlo no pueda sentir y decir aquí está yo quiero decir él lo sabe todo y él está pendiente de todo también usted mira a su alrededor y dice no lo veo no lo veo pero yo quiero decir ahora pudiéramos llamarlo si fuera posible desde la distancia él lo está viendo aunque Dios está presente en todas partes pero en la distancia que usted lo ve que dice está muy lejos desde lo lejos él lo ve él lo sabe todo él conoce su dolor él conoce su situación a su nombre sea la gloria Marta Marta tuvo que abrir la boca y confesarle al Señor algo que había en su corazón antes de que él llegara dice el verso 21 que cuando ella se encuentra con el Señor su primera reacción fue si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto algunos piensan que el que el Señor esté ahí entonces nadie se tiene que morir eso no es eso no es cierto Dios está ahí pero alguien puede morirse Dios está ahí pero alguien puede enfermarse Dios está ahí y un problema usted puede tenerlo un momento de escasez puede tenerlo pero Dios está presente ella como un reclamo si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto a veces nuestra fe no nos alcanza para conocer lo que Dios puede hacer y pensamos como alguien dijo caso cerrado o como otro dijo caso perdido yo no sé creo que uno de los dilemas que tenemos nosotros como personas y como creyentes en el Señor es que nuestra fe parece flaquear parece debilitarse en momentos dados de nuestra vida y en esos momentos nos sentimos como que ya no resultará ya no ya no habrá nada ya no habrá decir no hay nada que se pueda hacer y yo siempre digo dejemos la puerta abierta porque el Señor está dispuesto en hacer algo aún fuera de tiempo aún en el momento en que usted cree que ya no hay nada hemos orado por personas crea lo que hemos orado con toda la intención y con toda la decisión sabiendo de que no hay nada que se pueda hacer y hasta uno siente que se va a morir y parece que son oraciones de despedida bueno hermano usted como se encuentra con Dios hermano usted como como está es como diciéndole usted se va a ir y comienza uno a plantearle la vida eterna después de la muerte la resurrección la gloria eterna bueno y hace uno la oración y dice hermano la verdad como lo vio nada que se pueda hacer que paso no hermano yo hice lo que podía hacer casi era como entregárselo a Dios y que sucede con esa persona caso perdido no usted puede haberse lo entregado señor te lo entrego en tus manos no lo deje sufrir y el hombre llega al otro día al culto a la otra semana está vivo y es posible que se muera usted y el otro sigue vivo porque porque nosotros no podemos estar en esa actitud nuestra fe nos puede fallar nos puede faltar digámoslo así más bien puede flaquear en nosotros pero Dios quiere precisamente que nos fortalezcamos que le creamos a él yo oraré por el enfermo hasta el último día y yo le diré señor sabes cuál es mi deseo cuál es mi petición pero tú eres Dios y tú eres soberano no voy a decir que se lo lleve ni le voy a decir que tiene que sanarlo a menos que él me declare en el corazón porque habrá momentos en los cuales uno siente de parte de Dios decir al enfermo levántate y anda porque el Espíritu Santo también nos toma en momentos dados para decirle al ciego reciba la vista para decirle al sordo reciba el oído Dios puede usarlo a usted claro que sí nosotros no andamos levantando la gente por levantarla es Dios el que la levanta es Dios el que la restaura deje que el Espíritu Santo lo guíe deje que el Espíritu Santo lo guíe yo he llegado a orar en muchas ocasiones por personas que cuando uno comienza a orar uno siente un bálsamo siente algo maravilloso siente un gozo siente algo y uno dice aquí está pasando algo aquí está sucediendo algo aquí está Dios haciendo algo inmediatamente uno termina de orar la persona dice pastor el Señor a mí me sanó me acaba de sanar y uno dice si es que yo sentía la gracia de Dios sanándolos obrando en su vida pero eso no se trata de que usted le diga lo declaro sano no se trata de que usted diga tengo fe para que sea sano usted puede tener fe para que sea sano pero el que sana es el Señor el que obra es Dios quisiera que hoy le diéramos la gloria a Dios dejáramos la puerta abierta para que Dios obre ya sea que se levanten porque él los levanta de la enfermedad o ya sea porque ellos mueren por la enfermedad pero vamos a fortalecerlos en fe vamos a ayudarlos a que confíen en Dios vamos a ayudarlos a que crean en el Señor y que se apoyen en Dios de todo corazón y que no abandonen la fe que ellos tienen más bien que esa fe como dice la palabra el justo por la fe vivirá que ellos permanezcan en esa confianza oh alabanzas a Dios alabanzas a Dios quisiera que el Señor obrara en muchas personas Dios puede glorificarse aún aunque no está obligado a sanar aunque no está obligado a hacer un milagro pero si esa situación que usted tiene Dios quiere glorificarse lo puede hacer claramente lo digo en este día lo puede hacer totalmente Dios puede absolutamente glorificarse en este día en esta situación Dios puede poner como diría la firma y decir quiero y el enfermo sería sano Dios puede levantarlo oh gloria a Dios cuántas personas estaban en el estanque allá donde se movía el agua cada vez que venía un ángel dice que removía el agua cualquiera que entrara el primero quedaba sano el segundo no el primero pero había un hombre que en su fe se mantenía pero era imposibilitado paralítico como un paralítico va a estar esperando tantos años esperando a ver si llega el momento y que esperaba él hasta que otro lo ayudara pero en un momento de enfermedad el enfermo quiere ser sano y se olvida del otro y el otro descendía primero y se olvidaba de este pero tal vez alguien diría que para que sigue ahí si los que llegan son enfermos que quieren ser sanados y solo uno es sanado y otros están en mejores condiciones que pueden correr y meterse allá en el estanque y quedar sano alguien diría usted está aquí perdiendo el tiempo pero él esperaba que esperaba que alguien lo ayudara sabe que Dios está dispuesto en ayudar a alguien que tiene una confianza y espera que alguien venga a ayudarlo y si en esta hora usted cree que Dios lo va a ayudar sabe que hizo el Señor se le acercó a ese hombre y que le dijo hombre quiere ser sano y él dijo es que yo no tengo quien quien me meta tenía que cargarlo y meterlo no había otra forma no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo lo intento otro desciende antes que yo y que dijo Jesús alguien pudiera decir no caso cerrado caso perdido Jesús pudiera haber regañado hombre usted para que está ahí para que sigue ahí si otros ya recibieron y usted sigue ahí otros ya tienen la bendición que deseaban y ya usted está destinado a esto ya no hay solución pero el señor no le dijo nada de eso Jesús le dijo hombre toma tu lecho y vete toma tu lecho y vete y el hombre que estaba esperando que el agua se moviera para que alguien lo metiera vino el que tiene todo el poder que para él no hay caso cerrado y el que metió la mano fue Dios en la vía de él y lo levantó lo sanó de tal manera que el paralítico se cargó la cama y se fue aquí hay uno que puede levantarlo a usted que su fe permanezca que su confianza permanezca se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida oh vamos a permanecer hermanos vamos a mantenernos yo no sé por cuántas situaciones está pasando usted por cuántos problemas está pasando usted pero yo quiero decir iglesia vamos a mantenernos en este camino cuánto dijeron amén vamos a permanecer fieles a Dios vamos a mantenernos con Dios hasta el último momento de nuestra vida ya sea que vivamos que muramos del Señor somos a su nombre gloria a su nombre gloria digan gloria a Dios 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 Dios está presente quiero que estén de pie vamos a darle gracias a Dios vamos a invocar su presencia hermanos que han venido atravesando por momentos muy difíciles yo ruego y lo digo de todo corazón ruego que ojalá como uno dice usted no tuviese que estar atravesando o seguir atravesando esa situación pero más que este ruego yo quiero rogarle otra cosa es permanezca sé fiel no se vaya a apartar no vaya a renegar no 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 vaya a juzgar a Dios no se sienta abandonado por Dios Dios estará con usted alguien alguien me dijo pastor pero ya uno muerto para que pastor ya uno lleve para que eso dijo la hermana del muerto la hermana de Lázaro ya para que si ya lleve no importa no importa si lleve no importa si a los demás ya como se dice caso cerrado caso perdido hay uno que está con nosotros aun cuando uno pudiera decir lleve para otros cuantas personas nos han dado la espalda cuantas personas no querrán tenerlo cuantas personas dirán no quiero verlo pero Dios dice porque no me llevan yo quiero le dijo a aquellos que estaban aquel día porque no me llevan a donde fue sepultado y cuando llegó dice que él se estremeció en el espíritu se conmovió y es la palabra donde dice Jesús lloró yo quiero decir Jesús siente lo que usted siente Jesús siente lo que usted siente Jesús no es esquivo no es ajeno al dolor no es ajeno a la enfermedad no es ajeno al problema lo sufrió todos lo soportó todos así que él está con usted se fue a la tumba pidió que pidió que quitaran la piedra y el interrogante era ese pero para qué si lleve ya y la orden de él era quiten la piedra yo no sé qué piedra habrá que quitar de nosotros hoy habrá cosas en nosotros que tal vez nos están limitando pero aquí está el Dios Todopoderoso que dice quiten la piedra y cuando quitaron la piedra Jesús dice que oró como oró dando gracias hay que dar gracias aunque llena hay que dar gracias aunque duela hay que dar gracias aunque lo hayan abandonado hay que dar gracias en todo momento iglesia a dar gracias amén 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 donde están los agradecidos con Dios pastor pero si no me ha sanado no importa de gracias aleluya aleluya pastor mi hogar no se ha restaurado no importa de gracias a Dios un aplauso para Dios claro que sí oh pareciera que Dios no hiciera nada no importa de gracias un aplauso oh alabanzas a Dios alabanzas a Dios alábelo 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 Oh, alábelo, 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 alábelo A Dios hay que darle gracias Oh, aleluya, 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 aleluya No espere el que la situación se haya arreglado Para darle gracias No espere que la enfermedad haya sido sanada Haya sido sanada de la enfermedad para darle gracias ¿Sabe qué hizo Jesús? Su oración fue, Padre, yo sé que siempre me oyes Pero aún el muerto estaba muerto Aún el muerto hielía Pero no importa, yo sé que siempre me oyes Dios lo está oyendo Dios lo está oyendo en esta hora Dicen amén Dios lo está escuchando en esta hora Pastor, mi dolor es muy grande Dios lo ha escuchado Pastor, mi problema sigue en pie Dios lo ha escuchado Llega, lleve ya, lleve ya, sí, lleve ya El muerto está muerto Pero Dios lo ha escuchado Aunque no vea el milagro Aunque no vea la obra Sepa de que Dios ha oído su oración Yo quisiera que orara y le dijera a Dios Yo sé que siempre me escuchas ¿Dónde están? ¿Dónde están los que creen que Dios siempre los escucha? ¿Dónde están? Gracias Qué bueno Dios siempre nos ha escuchado Aleluya Sí, alabamos Alabamos tu nombre Alabamos tu nombre Alabamos, alabamos tu nombre ¿Dónde están los que dicen? Dios siempre me ha escuchado Oh, bendito sea Dios Bendito sea Dios Amén, amén, amén Bendito sea Dios Alabelo, alabelo Y él Está muerto Aleluya El problema sigue Pero a Dios, gracias A Dios, gracias Dios nos ha escuchado Dios nos ha escuchado Amén, 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 amén Amén, amén, amén Oh, alábelo, 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 alábelo Alábelo, alábelo, alábelo Oh, Dios de los cielos Padre eterno Padre, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos Padre, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos Oh, bendito Dios Que Dios bendiga la vida de todos Que Dios bendiga su vida Cuanto deseo que el dolor no esté en su cuerpo Aleluya Pero aunque el dolor esté Dios Ha escuchado sus oraciones Dios ha visto su dolor Y que Dios los ayude grandemente Pueden salir hermanos Para que el otro grupo entre Deseo para todos muchas bendiciones Para aquellos que están en casa Que la gracia de Dios los alcance siempre O se dejen alcanzar por la gracia de Dios Oh, alabado sea el Señor Yo quisiera que adoráramos Grupo Alabanza Ministerio Alabanza Entonen para Dios Adoración Mi corazón está abierto Aleluya lo que Dios hace Aleluya lo que Dios quiere Que intentamos A ti mi corazón Aleluya Alegroso Jesús Milagroso Señor Aleluya Aleluya En este lugar Con tu presencia A ver, a ver, a ver de tu poder a los que estamos aquí.